Hola, soy Marta. Esto es No Solo Clásicos y hoy os traigo el resumen de lecturas del mes de octubre mientras me aso de calor en mi casa. Hoy es domingo, 6 de noviembre. Hace un calor insoportable. Esto donde yo vivo, en el norte de España, que es una zona relativamente lluviosa. Era mucho más hace años, pero es cierto que es relativamente lluviosa y hace frío. ¿A qué hace frío? Yo no recuerdo un noviembre como este, sinceramente. Pues eso, mientras me muero de calor, literalmente, porque yo soy persona de frío, voy a hablaros de los libros que he leído durante este mes. Mirad, esta mañana estaba pensando que podía ir avanzando un poco el vídeo de final de año, de las 10 mejores lecturas del año. Y me he dado cuenta de lo difícil que lo voy a tener este año, porque al ser un año de relecturas, porque básicamente yo creo que más del 70% de lo que leí este año fueron relecturas de obras que yo ya había leído, pues igual con 15 o 20 años, pues iba mucho a tiro fijo. Es decir, he tenido unas lecturas extraordinarias. Creo que solamente hay tres libros que me han decepcionado este año, que ni siquiera podría catalogar como libros malos, sino que a mí me decepcionaron, pero las lecturas son espléndidas, luego no sé cómo voy a hacer para elegir las 10 mejores este año. Y este mes concretamente he hecho unas lecturas estupendas, así que voy a empezar a hablaros de ellas ya. La primera obra de la que quería hablaros es esta, que son Los detectives salvajes, del inmenso, inmenso autor chileno Roberto Bolaño. Es una obra que, bueno, voy a hablar de ellas sin spoilers, así que quien no la haya leído puede escuchar estas palabras sin ningún tipo de problemas, porque no voy a contar lo sustancial, voy a ir más un poco a la temática y a qué obras veo yo en los cimientos de la construcción de esta novela y cosas así. Yo la releí, es una relectura, mi primera lectura creo que tenía 22 o 23 años, me quedé impactada. Este autor, los que me conocen saben que estuve obsesionadísima con él. Yo soy una lectora de obsesiones, no soy una lectora que cuando descubre un autor que le gusta lo va dosificando de manera que lee un año una novela, otro año otra. No, yo soy de las que cuando descubro a alguien es como que lo quiero devorar todo lo que ha escrito. Entonces leí muchísimo a lo largo de un año de mi vida muchísimo a este autor. Leí también a Vila Matas, que era gran amigo de Roberto Bolaño y leí las entrevistas de ambos en las que hablan el uno del otro, porque la etapa en la que estuve tan obsesionada con Roberto Bolaño también lo estuve con Enrique Vila Matas. Enrique Vila Matas es español y bueno, ya os dije que Bolaño, bueno, ya sabéis que es chileno. Yo creo que esta obra, si alguien me pregunta de qué hablan los detectives salvajes, yo creo que los detectives salvajes hablan de poesía. Empezamos la novela conociendo a Juan García Madero, un joven, un crío, un chaval de unos 17 años, que es huérfano, que vive con sus tíos en México y que está coqueteando con la poesía, incluso va a talleres de poesía. Y en un momento determinado conoce a dos jóvenes poetas, uno se llama Arturo Velano, ya veis que el nombre es sospechosamente similar al de Roberto Bolaño, yo creo que es su alter ego, todo el mundo lo dice, yo creo que es cierto. Pues por un lado conoce a Arturo Velano y por otro lado a Ulises Lima. Estos dos jóvenes poetas son, digamos, los cabecillas de un movimiento literario que se denomina realvisceralismo, el realismo visceral o el realvisceralismo. Se escribe, se explica, perdón, en la novela qué es el realvisceralismo, os lo voy a decir de memoria, luego las palabras no son exactas, así de que disculpadme, pero se dice que hay poesía para momentos de tranquilidad, para momentos de alegría, para momentos de tristeza y también hay poesía para momentos de desesperación. Y que Arturo Velano y Ulises Lima querían hacer este tipo de poesía para momentos de desesperación. Luego, casi desde el principio de la novela, en cuanto empezamos a conocerlos a ambos, nos damos cuenta de que son herederos del malditismo, es decir, de aquellos poetas malditos del siglo XIX francés, como por ejemplo Baudelaire, que tenéis un vídeo en el canal hablando de las flores del mal. Hay un momento determinado también, después de que se hayan conocido, aunque por circunstancias huyen, tienen que huir del DF, de la capital de México, y se van encaminando hacia el desierto de Sonora. Van Arturo Velano, Ulises Lima y Juan García Madero con alguien más. No lo voy a decir porque entonces es destripar demasiado la novela. Pero lo que sí nos tiene que quedar claro es que tanto Arturo Velano como Ulises Lima lo que hacen, yendo al desierto de Sonora, es buscar a Cesarea Tinarejo. Y la pregunta es, ¿quién es Cesarea Tinarejo? Cesarea Tinarejo es una poeta mexicana que desapareció sin dejar rastro poco después de la Revolución Mexicana y que para estos dos jóvenes poetas malditos, por llamarlos de alguna manera, representa la última gran poeta mexicana. Y la primera representante de lo que ellos denominan el realvisceralismo, con una obra que tituló Sion, esta poeta, ¿no? Cesarea Tinarejo. Entonces, estos dos jóvenes, durante 20 años de su vida, buscan a Cesarea Tinarejo. Entonces, es imposible no pensar en la odisea de Ulises. Recordad que en la odisea Ulises parte de Ítaca y se va a la guerra de Troya. La guerra de Troya dura 10 años y cuando termina la guerra de Troya, Ulises se vuelve a embarcar en el barco, valga la redundancia, se sube a su barco para regresar a su casa. Pero una serie de tempestades, naufragios, problemas con Poseidón y con algunas diosas que se encaprichan con él y un largo etcétera, pues en vez de ir directamente a Ítaca, pues durante 10 años está perdido por diferentes islas y por el mar. Luego tarda 20 años en regresar a casa. Una vez que sale de Ítaca tarda 20 años en regresar. Los mismos años que tardan Arturo Velano o que dedican Arturo Velano y Ulises Lima a buscar a Cesarea Tinarejo. Teniendo en cuenta que uno de ellos además se llama Ulises, Ulises Lima, y que están 20 años en su búsqueda, realmente estos dos jóvenes lo que hacen es durante 20 años viven su propia odisea particular para regresar a su casa. Pero para ellos hay una idea que traspasa toda la novela y es que la poesía ha muerto, por lo menos la poesía mexicana ha muerto. Y la última gran representante de la poesía mexicana y de las vanguardias mexicanas, latinoamericanas en general, pero mexicanas en particular, es Cesarea Tinarejo. Luego para mí Cesarea Tinarejo es esa suerte de santo grial que estos dos jóvenes poetas persiguen porque es una cuestión de fe. El santo grial es una cuestión de fe, sabéis que es el cáliz en el que Jesús de Nazaret bebió durante la última cena. Pues es una cuestión de fe, perdón, la búsqueda del santo grial. Y la búsqueda de esa poeta que es la representante última de la poesía, cuando ellos creen que la poesía y las vanguardias en México están muertos, también es una cuestión de fe. Luego debajo de la construcción de los detectives salvajes detectamos la estructura de Homero y la Odisea. Pero no solamente de Homero y la Odisea, sino también del Quijote. Es una novela quijotesca que muestra la técnica del contrapunto. Esa técnica que Cervantes creó enfrentando los puntos de vista de Quijote y de Sancho Panza. Ese idealismo exacerbado y absurdo y ridículo de Don Quijote y el pragmatismo realismo de Sancho Panza. Esto lo vemos otra vez aquí en esta novela en los personajes de Arturo Velano, que sería el que representaría a Sancho Panza, una visión más realista, pero ya os diré de qué. Y luego Ulises Lima, que representaría la visión quijotesca, una visión mucho más idealizada. Pero ¿de qué? ¿De qué tienen esa visión realista uno idealizada a otro? De las vanguardias. Así de claro. Esta novela, bueno, ya diremos lo que es luego, pero esta novela, uno de los temas que está, digamos, traspasando toda la novela es si las vanguardias han muerto o no han muerto. Entonces, Ulises Lima, que representa a Don Quijote y por lo tanto la parte mucho más idealizada, considera que las vanguardias están vivas y por eso busca de esa manera desaforada a Cesarea Tinarejo. Es una cuestión de fe. Él cree profundamente las vanguardias y por lo tanto se queda estancado en esa búsqueda de esa vanguardia perdida que está representada en ese personaje real que es Cesarea Tinarejo. Y sin embargo, Arturo Velano representa una visión mucho más realista. Arturo Velano ha empezado a creer que las vanguardias han muerto. Luego, eso lo piensa Velano. Veremos que el autor no se posiciona en este sentido, ¿no? Pero Velano cree que las vanguardias se han muerto y por lo tanto Velano, desde ese punto de vista más realista y más pragmático, está ya preparado para abandonar ese camino de las vanguardias y tomar un camino nuevo. Son dos formas de ver el arte, no la vida, un poco diferentes. Porque esta novela, al igual que el Quijote, es una parodia de la novela de caballerías. Esta novela es una parodia de las vanguardias latinoamericanas o de la vanguardia mexicana, pero yo creo que es más ambicioso que eso, que hablar solo de un país, ¿no? De las vanguardias... Ya sé que el autor es chileno y que la novela transcurre en México. No es que me haya equivocado, es que es así porque Roberto Bolaño estuvo exiliado durante mucho tiempo. Bueno, sabéis que le tocó vivir la dictadura de Pinochet en Chile. Estuvo exiliado durante mucho tiempo y uno de los países en los que vivió fue México. También vivió en España. Bueno, al igual que el Quijote es una parodia de la novela de caballerías, pero es mucho más que eso. También esta novela es una parodia de las vanguardias latinoamericanas, pero al mismo tiempo que es una parodia, también es un alegato a favor de las vanguardias. Yo no sé si lo ha hecho a propósito o no, yo no sé si el autor lo ha querido demostrar así o yo soy la que lo percibo así, porque realmente lo que yo veo a lo largo de esta novela es que las vanguardias no son las que han muerto. Lo que han muerto son los vanguardistas, es decir, todo joven poeta lleva un vanguardista dentro. Pero todo joven poeta evoluciona y va abandonando las vanguardias, que forman parte de esa rebelión primera del artista, hacia caminos diferentes. Eso no significa que la vanguardia haya muerto, sino que el que ha muerto es el vanguardista. Ese poeta que era vanguardista se transforma en otra cosa, como en el caso, por ejemplo, de Arturo Belano. No ha sido Ulises Lima, que digamos que él seguiría siendo fiel a las vanguardias. Pero a mí una de las cosas que más me llama la atención de la novela es que cuando habla de... Además, Roberto Bolaño no solamente lo hace aquí, sino que lo hace en cuentos y en novelas. Y es que utiliza muchos de sus cuentos y algunas de sus novelas para hablar de los poetas y la poesía. Y no deja de ser irónico que un autor que habla de poetas y poesía lo haga en cuentos y novelas. Es decir, no utiliza el género poético para hablar de la poesía o reflexionar sobre ella, sino que utiliza el género narrativo. Yo creo que corrobora esa idea de Arturo Belano, personaje, y de Roberto Bolaño, persona real, de que realmente la poesía ha muerto. O más que el hecho de que haya muerto la poesía, como tampoco mueren las vanguardias, han muerto los poetas. Es decir, todo lo importante y hermoso y bello y revolucionario que se podía decir en poesía, se ha dicho ya. Luego ahora nos quedan personas que tratan de escribir poesía, pero no todos los que escriben poesía lo logran, ni todos los que escriben poesía son poetas porque lo que escriben no es poesía. Sé que parece un trabalenguas, pero es una reflexión acerca de lo que es la poesía. Y además, esto lo vemos en la segunda parte de la novela, porque por un lado tenemos, al principio y al final de la novela, tenemos una visión única de los hechos, que es la visión desde la perspectiva de Juan García Madero. Pero por el medio tenemos una parte de la novela que a mí me parece súper interesante, quizá la parte más interesante, que es aquella en la que abandonamos el punto de vista único para imbuirnos o meternos de lleno en un multiperspectivismo, donde muchísimos personajes diferentes nos hablan de Arturo Belano y de Ulises Lima. Y eso hace que, a través de los ojos y de lo que nos dicen unos y otros, vayamos conformando la personalidad de estos dos poetas. Pero además de hablarnos de ellos, nos hablan también del real visceralismo y nos hablan también de lo que es la poesía. Sin que el autor, sin que Roberto Bolaño, ni el narrador, ni nadie, en ningún momento, se moje y nos diga, poesía es esto, la poesía está muerta. No, lo hace Roberto Bolaño, que es un genio, de manera que todo queda profundamente abierto para que sea el lector el que se vea obligado a participar y tomar sus propias decisiones y reflexionar y pensar qué es la poesía, si la poesía está muerta, si lo que está muerto son los poetas. En fin, lo que sí sabemos es que, o a mí me quedó claro, es que esta novela, más que de poesía, o sea, estos protagonistas, Arturo Belano y Ulises Lima, más que de poesía, o más que un momento poético, viven un momento de post-poesía, de un momento post-poético, porque siendo ellos poéticos, y a lo largo de la novela, que no es breve, no escriben ni un verso, o sea, no escriben un poema. Luego, realmente son poetas, porque ser poeta va más allá de escribir poemas, o sea, el concepto de lo que es la poesía y de lo que es el poeta, pero no han escrito poesía, de manera que habrá mucha gente que escribiendo poesía no se la pueda llamar poeta. Y para afirmar algo así de rotundamente, lo que tiene que reflexionar el lector es qué narices es la poesía. Bueno, es una genialidad de novela. Yo recuerdo la primera vez que me la recomendó un profesor en la universidad, me dijo, es el Quijote del siglo XXI. No sé si tanto, no sé si tanto, pero que es una genialidad que os recomiendo muchísimo, sí. La siguiente novela de la que quiero hablaros es esta. Os la estoy enseñando, y ahora voy a leer el título. No me escondo, sabéis lo mala que soy para recordar los títulos. Vida de Gerard Fulmar y el autor tiene un apellido impronunciable en francés. Le pregunté a Blanca, mi querida Blanca, cómo se pronuncia esto en francés y me envió un audio y oye, ni con el audio soy capaz de reproducirlo. Voy a hacerlo como buenamente pueda. Jean Ekenos, creo que se dice así. Bueno, aquí lo tenéis. Esta obra es tronchante, tronchante. No había leído nada de este autor, me lo habían recomendado muchísimo, había visto unas críticas muy buenas, pero creo que ya vais dandoos cuenta que yo no soy muy, muy amiga de la literatura francesa del siglo XX. Reconozco, no sin pesar, dolor y rabia, que en Francia actualmente, ya desde finales del siglo XX, se está escribiendo mejor literatura que aquí en España. Esto tengo que ser objetivo y reconocerlo. Pero por algún motivo, a mí no me llaman los autores franceses. Los autores en lengua francesa en general, porque por ejemplo, Amélie Nothomb no es francesa, es belga, pero yo no sé, escribe en francés y es como que no me llama. No sé muy bien. Tienen un punto, me pasa también con el cine francés, con la mayor parte del cine francés, no con todo, tiene un punto que a mí no me acaba de convencer. Lo anterior a 1950, en cine sí. Lo posterior a 1970 o así, o 1980, francamente, me interesa muy poco. Y en literatura, me interesa mucho el siglo XIX francés, pero luego el siglo XX no me interesa tanto. Yo creo que es pura ignorancia. El hecho de no haber leído estos autores hace que el cuerpo no me lo pida, o más que el cuerpo, que la cabeza no me lo pida. Así que creo que tengo que superar un poco esto. Vida de Gerard Fulmar, a lo que iba, es tronchante, tronchante. El autor, el estilo del autor, me encantó. Ya os digo que no es la última novela del que voy a leer, que trato de ver por dónde voy a tirar, porque además son novelas breves y os voy a contar mi vida, aunque sé que no os interesa, pero bueno. Llevo un año leyendo unas novelas de la mayoría por encima de los 600 y 700, las 600-700 páginas. Estoy agotada. Necesito una lectura de más corto recorrido. Eso no quiere decir que no vaya a leer novelas largas, pero lo que no puedo hacer es lo que hice este año. Este año yo creo que fue por el canal, no sé si grabar un vídeo hablando sobre el tema. Creo que me sobreexcedí pidiéndome cosas. Y entonces me metí en muchas lecturas que me apetecían, pero que eran lecturas que requerían un esfuerzo enorme, tanto intelectual, porque eran muchas de ellas muy complejas, como de tiempo, de dedicarles mucho tiempo porque eran muy largas. Bueno, pues Echenoz, Echenoz, perdón, es que no sé pronunciarlo, perdonadme. Tiene novelas, yo las que he visto, bueno, más bien breves, es alguna un poco más larga, pero no es un autor de novelas de mil páginas. ¿Qué nos cuenta en la vida de Gerard Fulmatt? Bueno, pues me río porque es que me estuve riendo toda la novela y además es tan inteligente la manera que tiene porque hay una crítica feroz en esta novela a todo lo que tiene que ver con la política, con la corrupción dentro de la política, pero lo hace tan bien que no parece un panfleto, que es el problema que tienen muchas novelas en las que se habla de política, que abandonan la dimensión literaria para convertirse en un panfleto de escasa calidad literaria, que no es lo que ocurre aquí, esto es una novela estupenda. Pues el protagonista es Gerard Fulmatt, es un pobre infeliz, que es que no tiene nada de atractivo a ningún nivel, porque como él dice, ni su cuerpo es atractivo, ni su cara es atractiva, es profundamente anodino, no llama la atención en ninguna parte, e intelectualmente tampoco es atractivo, vaya por Dios, no tiene nada atractivo, ¿no? Así se define él, era auxiliar de vuelo y al principio no nos dice el motivo por el que ya no trabaja ahí, pero debido a esto se ve obligado a ir al doctor, que al principio tampoco nos dice qué tipo de doctor, pero cuando empieza a comentar lo que habla con el doctor te das cuenta que es psicólogo, psiquiatra, luego que algo pasó en ese avión, en algún avión, por lo que él no puede trabajar, seguir trabajando como auxiliar de vuelo. En definitiva, aquel un día sale de la consulta de su psicólogo y se encuentra con que en el portal de al lado hay un detective privado y él dice ¿por qué no? Me voy a dedicar yo a ser detective privado, así como si fuera tan fácil. Entonces se ve metido en una serie de situaciones rocambolescas, hay una que es que es tronchante, que yo la estaba leyendo y tenía que parar porque realmente me reía, o sea, no eran unas sonrisas que me carcajeaba, y es que él se mete en unos tinglados terribles persiguiendo la típica fe fatal de las novelas negras porque es una especie de vuelta de tuerca y parodia de la novela negra. No, tampoco diría que es parodia de la novela negra, es una vuelta de tuerca a la novela negra porque está contada en clave de humor, bueno, pues eso, tratando de buscar a mujeres, a fe fatal, involucrado en tramas políticas muy oscuras, pero hay un momento en el que por hacer lo que no debe y meter las narices donde no tendría que meterlas, se encuentra con un cadáver, entonces, él no puede explicar por qué está ahí con ese cadáver y si lo veis huyendo de la policía, de verdad, es una lectura que recomiendo porque me lo pasé muy bien, descubrí a un autor inteligentísimo con un humor muy fino y que yo además voy a seguir voy a seguir leyendo. la lectura conjunta de este mes del Club de Lectura de No Solo Clásicos fue esta, Lo que el viento se llevó, yo la había leído, yo había visto la película 200.000 veces y la novela era la segunda vez que la leía, la leí con 14 o 15 años, esta edición es de círculo de lectores, yo creo que tiene 30 y algo años, sí, 30 años como mínimo tiene o 35 y la disfruté como si nunca la hubiera leído. No es alta literatura, ya sé que la gente que oye el término alta literatura le sale urticaria a alguna gente, pero sabéis a lo que me refiero, no es William Follner, no es Virginia Woolf, no es Carson McCullers, no es alguien que cuando escribe, Margaret Mitchell, no es alguien que cuando escribe pretende cambiar el rumbo de la literatura, o experimentar con el lenguaje, no, pretende simplemente contarnos una historia pero nos la cuenta de maravilla, ya quisiera yo que todos los bestsellers que se publican en el mundo tuvieran esta calidad literaria, ojalá, es una historia que la empiezas y no puedes parar porque es entretenidísima y eso que es una novela muy larga, es una novela extremadamente larga, la evolución de los personajes es absolutamente maravillosa, la descripción de los lugares, te mete en ese profundo sur de los Estados Unidos porque transcurre en el estado de Georgia, empieza la historia inmediatamente antes, muy poquito antes de la guerra entre el norte y el sur y vemos como el sur pierde la guerra, vemos la visión de los sureños que pierden la guerra, porque consideran maravilloso e ideal ese mundo que perdieron durante la guerra, la visión que impera es la suya, esto lo digo porque mucha gente que lee la novela dice, es que no hay una crítica, no porque es la visión de ellos, es la visión de ellos y eso de que no hay una crítica sí que la hay, hay una cierta crítica es cierto que muy velada a cómo eran educadas las mujeres o a por ejemplo determinadas maneras de comportarse con los esclavos, pero sigue siendo una visión de una mujer sureña que piensa que el mundo que se les arrebató era un paraíso y que pues eso vinieron a arrebatárselo y lo que decía Red Butler el sur se ha caído de rodillas para no levantarse jamás. Bueno, nos cuentan la historia de Scarlett O'Hara una joven hija de un hacendado esclavista del sur de Estados Unidos del condado del estado perdón del estado de Georgia que es irlandesa por parte de padre francesa por parte de madre que sin ser muy bella sí que es muy atractiva tiene unos ojos muy vivos verdes y demás y tiene un carácter que la diferencia de las jóvenes bien educadas de su estatus y de su ambiente ella se encapricha absolutamente de Ashley que es lo contrario a ella Ashley pertenece a la familia Wilkes que es una familia que siendo del sur sin embargo son intelectuales te ponen como que todos los del sur son como muy poco amigos de los libros apenas leen no están interesados por el arte no están interesados por nada que tenga que ver con el arte ni con la literatura ni con viajar porque creen que a dónde van a ir si todo lo maravilloso ya lo tienen allí en el sur de Estados Unidos entonces tienen una visión muy pequeña y muy cerrada del mundo pero los Wilkes no son así Ashley Wilkes y su familia no es así son lectores aman el arte les gusta la filosofía y por lo tanto reflexionan acerca de los males del sur no son tontos aunque son sureños y ellos se benefician como el resto de los hacendados de la esclavitud ellos sí tienen una visión distinta del mundo son digamos más críticos y son más conscientes de lo que van a perder en la guerra porque el resto no van a la guerra creyendo que la guerra se gana pues con sentimientos de honor y siendo más caballero que nadie y entonces nosotros vemos lo que supone la guerra para esta gente del sur y luego como para sobrevivir después de la guerra los más honorables los más decentes lo digo entre comillas porque esta palabra decencia bueno sabéis que tiene connotaciones ni así ¿no? sabéis a lo que me refiero los más honorables no lo consiguen digamos que para sobrevivir en la guerra no sobrevivir porque sobrevivir es otra cosa para vivir para salir adelante y poder vivir y recuperar lo que perdieron solamente lo consiguen aquellos que dejan de lado sus escrúpulos que es gente como Red Butler y como Scarlett O'Hara Scarlett O'Hara está obsesionada con Ashley Wilkes que es lo contrario a ella porque es el único joven del condado que no le ha hecho ni caso el resto los tiene a sus pies pero ella confunde eso con el amor no sabe lo que es el amor y cuando conoce a Red Butler que es una persona que va apareciendo y desapareciendo en su vida ella va sintiendo cosas que no es capaz de ponerles nombre ni de darse cuenta de ellas ese es uno de los grandes males de Scarlett O'Hara que es profundamente inteligente para las cuestiones prácticas de la vida para lo más pragmático para conseguir dinero para ascender socialmente pero luego es incapaz de mirar en su interior para saber lo que siente para reflexionar sobre sí misma y por eso le pasan grandes cosas o sea gran parte de las cosas que le pasan en la última parte de la novela no voy a decir nada más porque habría muchísimo que decir pero ya sería entrar en spoilers y me gustaría pues no sé que leyerais vosotros la novela la recomiendo esta novela por larga que sea para esas etapas en las que estáis muy cansadas de todo de repente habéis leído un montón de cosas porque también es una historia de amor con todo es una novela con tintes históricos es una historia de amor bueno en fin encuentras varias cosas en ella también hay cierta parte de aventuras bueno en fin la recomiendo para esos momentos los que no sabes qué leer que no quieres algo totalmente ligero insustancial pero tampoco quieres leer solenoide de cartaresco porque te sale humo por las orejas y tú piensas quiero algo que sea interesante quiero algo que me incite a leer que yo esté deseando llegar a casete en un rato para leerlo pero que tampoco sea un plomazo de lectura esto aunque la veis así de larga es maravillosa de verdad interesantísima interesantísima súper divertida me gustó mucho mi personaje favorito era Melania al contrario que cuando yo era niña y la leí con 15 años que era Scarlett sin fisuras es Melania en Melania veo una forma de lucha y de y de una dignidad enorme en esta lectura me ha gustado mucho sale muy dignificado el personaje de de Melania pero con todas las cosas malas que hace Scarlett es imposible no quererla porque hay una parte de ella que me parece muy cruel pero hay otra parte de ella que yo admiro profundamente que es la fuerza tiene un espíritu inquebrantable un espíritu que ni se rompe ni se doblega o sea es un mujerón en ese aspecto y me encantó esa parte de ella aunque hay otras partes de su personalidad que no me gustan tanto pues lo dicho os la recomiendo porque es divertidísima parte o sea no puedes dejar de leer sufres lloras te enamoras o sea de todo reflexionas conoces parte de la historia por ejemplo todos en el grupo de lectura nos llegamos a un poco la mayoría estábamos de acuerdo en que una de las cosas que más nos interesó fue cuando vimos el nacimiento del Ku Klux Klan que es una cosa terrorífica y yo no sabía que era ese el origen porque yo no no recordaba cuando yo era pequeña cuando lo leía a mí no me quedaron estas partes históricas me quedó más toda la parte de la historia de amor y de superación de Scarlett pero esa parte es terrible terrible y yo nunca había visto nunca había leído nada sobre el tema lo había visto en algunas películas pero no no había leído nada lo he dicho recomendadísima y por último pero no por ello menos importante hoy voy a hablaros de las dos muertes de Ray Loriga una novela de Daniel Jiménez que secuela directamente esta sí y mirad que he leído cosas buenas esta sí secuela directamente en el top 10 de mis mejores lecturas de 2022 por lo que supuso de impacto para mí o sea es impresionante yo me imagino que voy a seguir leyendo a este autor y que quizá en unos meses pues igual dentro de 6 8 meses le dedique un vídeo en exclusiva a él porque me parece muy interesante su forma de abordar la la literatura esta es una novela que para mí es extraordinaria y maravillosa pero que tampoco creo que sea una novela para todo el mundo no porque se titule las dos muertas de Ray Loriga y sea un personaje principal Ray Loriga y que yo diga bueno si no habéis leído a Ray Loriga no lees esta novela no porque es una novela en la que tal y como te habla de Ray Loriga lo que hace es incitarte a que tú lo leas hace como que te interese el personaje de Ray Loriga no necesitas haberlo leído para entender porque las partes que te cuenta ya te las narra bien o sea no hay elipsis ni huecos que tú tengas que rellenar con conocimientos previos sobre la obra de Ray Loriga no sé si me explico con esto pero sí es cierto que no es una novela para todo el mundo porque a una por un lado la autoficción y veremos en qué sentido y por otro lado la metaliteratura si no te gusta la autoficción y no te gusta la metaliteratura pues esta obra no es para ti en mi caso por ejemplo la metaliteratura me encanta pero la autoficción no me suele cansar bastante a menos que el autor me esté contando algo que me resulte profundamente interesante y que me lo haga desde una perspectiva para mí desconocida porque el problema que yo le encuentro a la autoficción es que aunque las vidas de los diferentes autores son muy distintas lo sustancial que nos cuenta en la obra es casi lo mismo tratan los mismos temas desde la misma perspectiva y eso hace que yo me canse de la autoficción pero en este caso es una autoficción diferente en este caso es que es súper original me pareció un espectáculo y de verdad lo leí no por Daniel Jiménez lo leí porque estoy volviendo a releer a Ray Loriga porque quiero haceros un vídeo sobre explicándonos un poco la trayectoria de este autor y entonces buscando por internet qué libros de él no había leído puse libros de Ray Loriga y me salió este que no era de Ray Loriga pero como lo protagoniza él y entonces lo leí además lo había en la biblioteca por eso no os lo enseño sino que os habré dejado la imagen por aquí pero este libro me lo voy a comprar es de estos libros que quiero porque yo sé que en unos meses lo volveré a leer porque además ha hablado alguna novela porque yo no me he leído todo lo de Ray Loriga y ha hablado alguna novela de Ray Loriga pero que creo que a lo mejor si yo leo después la novela puedo interpretar de otra manera no sé esta de Daniel Jiménez no sé en definitiva voy a contaros de qué va parte de un hecho real hasta que deja de ser real este hecho real es que Daniel Jiménez junto con un grupo de amigos escritores sacan un libro que se titula Los plagiaristas que como no he tenido todavía la oportunidad de leerlo no puedo hablaros de él pero que cuando yo haga el vídeo sobre Daniel Jiménez que ya os digo que lo voy a hacer porque este autor me ha resultado muy interesante pues ya os hablaré más a fondo de todo esto pero bueno en ese libro de Los plagiaristas yo lo que me imagino es que por lo que dice es que todos ellos hablan de que el plagio es realmente un homenaje a los autores a los que se plagia y se habla de varios autores se habla de autores que además utilizan a otros y que plagian no plagio a nivel a nivel delito sino un plagio consciente de homenaje que le haces a un autor dándoles su crédito luego no habría que llamarlo plagio plagio pero bueno nos entendemos es decir que uno de los autores de los que habla es Ray Loriga y esto todo es cierto existe el libro titulado Los plagiaristas hay varios autores junto con Daniel creo que son otros tres son cuatro en total junto con Daniel Jiménez y un día en el retiro el día de la feria del libro se encuentran con Ray Loriga y hablan con él se toman una cerveza con él creo que todo esto es cierto y Daniel Jiménez le explica que tiene el interés de escribir un libro sobre él y entonces Ray Loriga le dice me parece perfecto y yo lo que te pueda ayudar a ti y al resto de plagiaristas tus otros compañeros lo hago entonces Daniel Jiménez empieza a bueno pues a recopilar información sobre Ray Loriga y un poco organizar cómo va a escribir el libro y cómo lo va a enfrentar y entonces Ray Loriga gana el premio Alfaguara de novela por rendición y se va a promocionar la novela a Buenos Aires Argentina Buenos Aires hasta aquí todo esto es real bueno y a partir de ahora lo que os cuento ya es todo mentira Ray Loriga se suicida se tira por una ventana bueno hay un momento en el que se plantea si fue un suicidio si fue un asesinato pero en principio lo que parece es que se lanzó por la ventana y por un lado está la policía investigando por otro lado está el propio Daniel Jiménez que trabaja en un restaurante quiere ser escritor pero no vive de escribir y entonces trabaja en un restaurante vegetariano entonces empieza a investigar a ver por qué se ha suicidado por qué no y además todo esto entronca y ahora volvemos otra vez a la autoficción con el hecho de que él ha vivido una situación parecida no él en primera persona sino su hermana en la vida real Daniel Jiménez y una hermana que se suicida después de una larguísima enfermedad mental creo que ahora no se puede llamar enfermedad mental alguien me lo dijo en comentarios no sabría cómo llamarlo sabéis que cuando comito este tipo de errores es pura ignorancia no sé cuál es el nombre técnico ahora sé que ella tiene problemas de salud mental y se suicida entonces esto deja devastada completamente a toda la familia y también a él que desde pequeño como ella es su hermana mayor siente que sigue los pasos de ella sigue siempre sus pasos entonces como siempre ha seguido sus pasos piensa que le está abocado también al suicidio y esto le da pánico le da muchísimo miedo y entonces empieza a meterse en el mundo de las drogas y por eso la primera obra que escribe que también es autoficción se titula cocaína porque es su viaje a los infiernos de la mano de esta droga de la cocaína un poco para olvidarse de las tendencias suicidas de cómo acabó su hermana y una serie de cosas entonces hay tantos temas que se tocan en esta novela y desde perspectivas sabéis que todo lo que tiene que ver con la salud mental me interesa muchísimo desde que descubrí la gran cantidad de adolescentes que hay o sea alumnos míos en el centro que hay con problemas de salud mental es una cosa que a mí me descoloca mucho y claro yo creo que leo sobre el tema porque pienso que cuanto más lea y más sepa sobre el tema menos miedo me dará pero realmente me da miedo me da miedo toda esta gente tan joven enfrentándose a esto tan duro bueno pues continúa la obra hablando de literatura entonces es la parte que a mí más me interesa de todas ya no es la 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 autoficción sino la parte de metaliteratura y aquí lo que hace es reflexionar sobre cómo los autores que más le han marcado la vida entre ellos el propio Ray Loriga enfrenta determinado tipo de temas entre ellos el suicidio porque es un tema que para él es importante en su vida entonces hay mucha literatura hay una especie de novela de detectives novela negra no exactamente pero nos entendemos como una investigación es una novela que desde tantos además es una novela muy corta es 215 páginas y todo lo que te cuentan esas 215 páginas es impresionante cómo va saltando de su propia vida sus reflexiones a la vida de Ray Loriga a la vida de otros autores autores que han influenciado a Ray Loriga y entonces realmente lo que tenemos al final de la novela es como una especie de genealogía literaria es decir de quién eres hijo tú como escritor quiénes son tus padres literarios y luego aparte hasta qué punto la vida afecta a la obra o hasta qué punto la literatura es una medicina para el autor es una manera de escapar de la muerte hay un momento en la obra o en una entrevista que le leía a Daniel Jiménez que dice algo así como que a veces la literatura era lo único que tenía para no tirarse de cabeza por una ventana es durísimo tiene reflexiones durísimas es una obra que además está escrita sin ningún tipo de confesiones a nada es muy cruel pero tiene un lirismo y me encantó el estilo de Daniel Jiménez y claro me lo quiero leer todo el autor estoy acumulando cosas ya me compré cocaína y bueno me voy a comprar también los plagiaristas y alguna cosa más luego tiene una última novela este autor que creo que se titula el Timo puede ser no lo recuerdo os voy a dejar por aquí la portada vale él es hijo de uno de los cantantes de uno de los del grupo los pequeñiques que a mi madre le encantaban los pequeñiques que yo no lo sabía y parece ser que su padre tuvo la idea del juego de la oca para televisión y que le robaron la idea y al robarle esa idea su familia quedó viviendo en una situación económica terrible y muy muy precaria me imagino que lo leeré aunque este sinceramente me interesa bastante menos a mi me interesan las otras cosas que ha escrito bueno pues hasta aquí mi repaso del mes de octubre ha sido un mes fabuloso de lecturas me estoy robando horas de sueño porque estoy leyendo cosas tan interesantes que al final en fin en estos momentos estoy en otra lectura conjunta que es la del mes de noviembre que es el señor presidente de Miguel Ángel Asturias o sea como no leí yo el señor presidente de Miguel Ángel Asturias o sea qué obra maestra yo creo que esta novela requiere de un me imagino que de un vídeo en exclusiva hablando de ella y luego repasando un género que a mí me había gustado hace muchos años pero que tengo muy abandonado que es el de la novela de dictador que a mí me gustaba muchísimo pero lo dejé aparcada cuántos años hacía que no leía yo una novela de dictador bueno pues eso que está siendo un año de lecturas fabulosas que habéis leído vosotros este año que me recomendáis habéis leído alguna de estas novelas de las que yo os hablé os gustó no os gustó decidme lo que queráis en comentarios o en instagram o por donde queráis pero comunicaos conmigo y seguid recomendándome cosas porque el señor presidente lo leo porque gente del canal o sea vosotros me lo recomendasteis me dijisteis no has leído nada de guatemala y yo no había leído nada de guatemala pero es que esto es terrorífico porque yo bueno terrorífico tampoco es la palabra pero bueno es un poco yo tuve asignaturas de literatura hispanoamericana y leí otras novelas del dictador pero es que esta es una obra maestra yo lo que no entiendo es como no fue lectura obligatoria en la universidad sinceramente pero bueno y llegué hasta estas edades de mi vida sin haber leído el señor presidente pero bueno nunca es tarde si la dicha es buena que suelen decir muchas gracias por haberme escuchado y chao hasta la próxima y chao y chao y chao Gracias.